Chicos, chicas, familia futbolera, bienvenidos a este vídeo en el cual me veis aquí con un amigo, aquí, estoy en el coche, ¿qué tal Guido? ¿Cómo estás? Muy bien Él ha salido en el canal... parece que he fumado algo, chicos, no he fumado ni he bebido absolutamente nada y voy a conducir ahora, ¿vale? Él salió en el canal Buf, hace ya más de un año, saliste en el canal Hace muchísimo, antes quizás de la pandemia y todas las movidas estas Sí, 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 uno de los argentinos me dijeron, coño, se ha grabado con Casemiro de Gran Madrid, no se parece un poco Casemiro, ¿no? Un airecillo, sí Bueno, chicos, estamos ahora mismo en Alaurín de la Torre, un pueblo que está al lado de Málaga, estoy de vacaciones Y he venido a ver a mi amigo Nicolás Biffi, a un... no es ni una publicidad, ¿eh? Ojalá, ojalá Nico... No, a hacer un monólogo, ¿no? Con unos amigos suyos Y ya que estamos, vamos a probar carne Vais a ver en el siguiente vídeo, porque ya lo hemos probado, estamos haciendo la introducción Después de haber hecho todo ya, lo vamos ya para casa Pero esta es la introducción del vídeo, si te gusta le das un buen like Vamos a comer simplemente, deciros, una parrillada argentina Como habéis visto en el título del vídeo y en la miniatura Una parrillada argentina que rápidamente, vamos a decir... Que increíble, ya está, no vamos a decir nada más, ¿vale? Increíble Sobre todo un corte Ya veréis en el vídeo cuál Me despido, vais a ver cómo lo pruebo Y también vais a ver de fondo que está mi amigo Nicolás Biffi Haciendo un espectáculo, ¿vale? Comedia con unos amigos suyos Dentro vídeo Bueno chicos, y a partir de ahora estaréis escuchando un poco mi voz en off, ¿vale? Que es la voz que se le pone a un vídeo por detrás, ¿no? Aquí tenemos a mi amigo que se tiene que limpiar un poco Porque estaba flipando, como decimos aquí en España Del sabor de esa pedazo de parrilla que veis está muy llena Y aquí tenemos el espectáculo de Nicolás Biffi Ahí lo debemos entrar La verdad es que no estaba pactado que la gente aplaudiera En ningún momento nos pidió que por favor De broma Así que es cierto que estuvo muy divertido el espectáculo Ahí lo tenemos Cómo la gente le silba, le vitorea Y bueno chicos, la carne Tampoco soy experto en grabar cómo, cómo Cómo, cómo, nunca mejor dicho Ahí tenemos una de las primeras, de los primeros trozos de carne Sinceramente, desde aquí, desde mi casa, desde la voz en off No sé qué era, pero estaba increíble Ahí tenemos un pimiento que aunque parezca mentira A mí me encantan los pimientos Y obviamente pues es un pimiento de la parrilla Un pimiento súper rico Luego ahí tenemos otra carne que también estaba increíble Lo que pasa es que en medio del espectáculo Apenas podía hablar, ¿no? Y ahora vamos a escuchar los ingredientes de la tabla Hoy le dimos de comer a Marshall En el Pub Monaghan se comió una parrillada espectacular Con la entrañita nacional española, ¿eh? Del norte, una entraña muy muy buena que traemos nosotros Que hacemos siempre hincapié en lo que es el producto nacional Que hay muy pero muy bueno Y bueno, obviamente un poquito de secreto Secreto ibérico Choricito criollo Hecho por nosotros mismos Nosotros mismos elaboramos los chorizos criollos Y un poquito de morcilla Obviamente con patatas naturales Cortadas a mano Nuestras salsas para acompañar Y con todo eso lo recibimos a Marshall A quien le mando un abrazo grandísimo Y muchísimas gracias por haber estado aquí en el Pub Monaghan La gente le encantaba, chicos Y mientras veíamos el espectáculo Podíamos estar comiendo mientras disfrutábamos de aquello, ¿no? El pub está genial Os pongo la dirección No me han pagado, ¿vale? Ojalá me hubieran pagado Pero no me han pagado, chicos Os pongo la dirección en la descripción Porque si vais a Málaga tenéis que pasar por ahí Nicolás Bifi Creo que todos los martes o miércoles Si no me equivoco Da un espectáculo Pero bueno, le preguntáis por Instagram y ya está También tenía patatas Muy ricas las patatas Y ahí tenemos dos empanaditas Increíble como estaban las empanadas No sé si lo he grabado Creo que sí que lo voy a meter en la edición Ahí tenemos a mi amigo Probando la empanada La cual estaba tremenda Ahí tenemos a Tito Marshall también probándola Mientras veíamos el espectáculo ¿No? Y aquí tenemos el encuentro Que lo transmití por Instagram Gané yo ¿Quién ha ganado? No, en serio Bueno, estoy aquí Que he venido a verlo, chicos Que está en mi país Bueno, está en mi país Está en mi ciudad, ¿sabes? Está en Málaga Bueno, Málaga Un mundo de Málaga Va a ver un espectáculo Vamos a ver qué tal A ver si es tan bueno como los vídeos ¿Vale? Sí Bueno, y desde aquí Nicolás, agradecerte Todo este espectáculo Esta carne que me aconsejaste Tremenda Esta carne que me aconsejaste Está tremenda De verdad Bueno, estoy aquí en un vídeo Sin avisar a mi amigo Porque no sé Pero que lo fuera a grabar Vale Vamos a explicar un poquillo Estoy de vacaciones en Málaga, chicos ¿Vale? Málaga, España Que está totalmente al sur Y nada Mi amigo Nicolás Bici Que lo habéis visto en el vídeo Hacía un espectáculo Con varias personas Amigos suyos En un bar en un pueblo ¿Cómo se llama? A Laurín de la Torre A Laurín de la Torre Que está cerca de Málaga Entonces me he acercado aquí Ya que estaba viendo Málaga Me he acercado aquí a verlo Hemos estado charlando Súper majo Nunca lo había visto en persona Nicolás Bici Y hemos visto su espectáculo Y es que encima Luego me dijo Aquí Dan Parrillada Argentina Cortes argentinos Estaré narrando Estaré narrando Esos cortes argentinos En voz en off Porque obviamente Creo que no vais a escuchar Porque estaba viendo También su espectáculo Un espectáculo muy bueno El cual habréis visto ahora Un poquillo Un resumen Y luego la carne ¿Qué te ha parecido? Increíble, ¿no? Muy buena Incluso la carne esta Lo de la izquierda del todo Que estaba muy hecho Porque se hace así muy hecho Que no recuerdo que Es que no sé si eso es Lo de la izquierda del todo, chicos Era... Puede ser... Vacío No, vacío, no No sé qué era Pero es un corte argentino Pues a mí La carne muy hecha No me suele gustar Pero es que eso sí Se notaba que estaba Muy buena marcha Sí, ¿no? Luego el chimichurri El chorizo muy bueno La salsa muy buena Las empanadas Las empanadas Nos han regalado Dos empanadas argentinas Yo ya las había probado ¿Tú creo que no? No, yo la primera vez Estaba súper rica, ¿no? Estaba como muy rellena, ¿no? Muy a tope Estaba, sí, sí Muy... Estaba rebosar Muy, muy bueno Y eso, chicos Perdonadme que no sepa Exactamente los cortes Obviamente sé lo que es La morcilla Sé lo que es el chorizo Lo de la derecha El todo puede ser pollo No me acuerdo si era pollo Sí, sí, yo creo que era pollo Pollo seguramente, ¿no? O pollo O bueno Y lo de la izquierda El todo creo que es Uno de los cortes argentinos Más conocidos Si es al revés Pues me perdonáis, ¿vale? Súper rico A mí me encanta la carne Él incluso no es tan de carne A él no le apetecía mucha carne Y al final, fíjate Sí, al final me han engañado Hemos comido la parrilla Para ser carnívoro, joder Y tanto Nos hemos reventado Me tenéis que decir, chicos En este vídeo En los comentarios Qué cortes argentinos Debería de pedirle al carnicero Para hacer una parrilla Yo Una barbacoa Yo solo Porque lo voy a hacer yo En mi pueblo Yo solo Sin amigos Que no les suele gustar esto Así que Lo voy a hacer yo Decirme dos, tres cortos Que me pueda comer yo Sin morirme Y lo hacemos, ¿vale? Si te ha gustado este vídeo Deja un buen like Un vídeo un poco diferente ¿Vale? Chao Muchas gracias Guille por aparecer Bueno y aquí, chicos Las imágenes finales Mientras os digo que La lechuga a la ensalada Tampoco la tocamos mucho Como podéis ver Y mi amigo no comía mucho Yo comí bastante más que él Súper rico todo Me ha encantado La primera experiencia Probando cortes argentinos Increíble Y nada, chicos Este ha sido una especie de vlog Un vlog mal grabado De reconocerlo Pero bueno, espero que os haya entretenido Y si es así Os agradezco bastante Que dejéis un buen like Ahí se me cae el móvil He querido poner esta imagen Como escena final Chicos Mil gracias A todos los que me apoyáis Día tras día Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao